Bueno vamos a ver, ya esta listo por aqui Los dosis Tomajito tu no se esta, yo no se canto hay pero el inverno Bueno, listo, vamos a darle fuerte aplausos A Lucy Me suena el aplausos aquí en el Burrito Brothers Mi cuñado Ya ven como no sale Get back Árboles de la marronca porque no El verdecido es que no Los ha regalos Por un agua Terno florido Le puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar ¡Viva esta cadena! 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 Con la ilusión de amar Yo me enamoré, lo que sí Yo te aseguro que te quiero Y a ver, me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y a ver, me puse a amar ¡Suscríbete al canal!